¿Qué pasa chavales? Bienvenidos al nuevo episodio de Brazo Esparta con Beocia. Bueno, y antes que nada, feliz año nuevo a todos. Espero que ninguno se atragantase con las uvas y que hayáis entrado bien en el año. Y... bueno, en el anterior episodio perdimos Tebats, pese a que la defendimos con uñas y... vale, no sé... no sé ni qué cabezas. Con uñas y dientes. Y vamos a pasar el turno a ver si tomamos la risa y por lo menos conseguimos algo. No hay nada. Rodas nos va a quitar Delford, a no ser que ocurra un milagro. No hay nada. 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 Argos le ha declarado una guerra a Atenas. Curioso. Si se tirase de ahí, ese ejército de Atenas podría girar. El problema es que tampoco tengo dinero para contratar a los mercenarios. No, 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 no. No, 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 no. Estoy desde Corinto hasta los huevos. Me ha citado Larissa. O sea, es que estoy por declararle la verdad. Pues nada, como ahí ya no hago nada, me voy a volver al sur, pero no marchar más tarde, sobre todo teniendo aquí un ejército de distancia y uno de tesoro. Pero retírate para el otro lado. Y nada, no voy a poder hacer nada, o sea, tiene la hostia de hoplitas, o sea, solo con los hoplitas ya me fumo. ¡Ah! 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 Y ahora llegará Corinto y la conquistará. ¡Ah! Porque obviamente Tebas la tengo que recuperar yo. No vamos a mandar nada, opción destruida la Liga Tesalia. Ahora me pueden atacar los de distancia jugando al cerdo. Seguramente pasará eso. ¡Ah! 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 No hay uno de losably internos, pero con seislabas exteriores! ¡Ah! 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 Tрудame ahora repetirme! o sea.. ... ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Rodas por lo que había decidido rechazar? Pero no van a romper su alianza con Korin todos apartados. ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no tengo marcha de parte porque no me sale de acuerdo. Ah, pues bueno, ese solo no, pero porque... no, no lo entiendes. ¿Y por qué con este no me puedo retirar? No, 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 no. Adiós a ti. No, no, no. ¡Ah! 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 Bueno... ...pues voy a acabar aquí mi campaña con Beoccia... Porque es imposible hacer algo en esto, o sea, tiene que ser la peor facción de todo el DLC. Pese a conseguir tratados comerciales y demás, no he conseguido ni de lejos el dinero que gano con Sparta. Ahora sí, ahora que he perdido todos los ejércitos, claro. Y luego encima, Corinto aquí, haciéndome la puñeta, o sea, en vez de ayudar, pues, a quitarme ciudades que son mías, y nada. Vamos a terminarlo aquí, y posiblemente empiece una con Corinto, y tengo ganas de ver cómo es. Y además con esa sí que tienes que ganar pasta. Por narices, porque es una facción comercial, o sea, de hecho era la que estaba justo por detrás en comercio en el mundo griego, justo detrás de la tele. Su principal competidora, así que tiene que estar curioso. Sobre todo viendo esta campaña, o sea, Corinto ha llegado a tener, pues, se ha podido hacer con Biocia tranquilamente en un momento. Quitando que ahora, pues, obviamente en el contrata que se lo ha quitado. Y además se había hecho con Tessali. O sea, que tiene que estar curioso. Así que nada, terminamos esta campaña aquí. Pero seguimos con la de Esparta, no os la perdáis, que esa sí está curiosa. Y empezaré una con Corinto. Una feliz año a todos. Y espero veros en el comienzo de campaña. Un saludo.